Andan, che, qué quilombo, eh, sí, mira, viste, se mueve la cámara, qué quilombo que hay, por favor, en todos lados. Así está, está duro, ¿no?, la convivencia, porque se utilizan argumentos para justificar la intolerancia, y realmente no es así la cosa, no es así, porque de un lado y otro de los bandos que están en disputas en este momento, hay como una decisión generalizada del monopolio de la verdad, y la verdad no existe, como dijo Nietzsche, son solo interpretaciones. Lo real, o si quieren hablar de una verdad, es lo que estamos viendo. En este momento, en Buenos Aires, movilizaciones generadas por dirigentes, cortes de calle, camiones hidrantes, enfrentamientos. Che, pero, dicen unos, no podemos olvidar que ustedes, en una época, también me llenaban de cacerorazos. Y ahora, entonces, ¿cómo viene la mano para terminar con el canibalismo que te vas a comer a los caníbales? Hay una, tanta intolerancia en esta sociedad, porque yo puedo entender, porque a mí también me atraviesa, una bronca generalizada, pero no podemos pasar de un momento a otro sin que haya violencia. Yo las pasé. Las nuevas generaciones no tienen idea, a veces hablan de la intolerancia, de la democracia, de la dictadura, no tienen la más puta idea de lo que pasamos en los 70, y que se podía haber evitado. Está bien, sobre todo las generaciones jóvenes en aquellos años fueron instigadas, así como una especie de zanahoria, para que enfrenten y salieron. Y así nos fue. Y esos tiempos de dolor, de masacre, de desapariciones, siempre están vinculadas a un mismo sector. Es decir, no puede ser que siempre algún partido político nos arrastre al resto de los argentinos. Siempre estamos ahí como el vagón de cola, y tiran para adelante, y nosotros ahí no podemos salir de esto, y no puede ser. No podemos vivir en este estado de intolerancia, porque como uno ya la vivió, comienzan con algunas cuestiones, como puede ser, como está ocurriendo ahora ahí en la Recoleta, comienzan con un corte, un enfrentamiento con la policía, los camiones hidrantes, y después no la podés parar. Ese es el tema, que no depende de nosotros parar la violencia, la intolerancia, y los discursos de verdad absoluta. Corresponde al poder, es decir, bajen un cambio, porque esto ya lo vivimos, reitero, sobre todo la cantidad de gente joven que me sigue. Ustedes no saben lo que fueron los 70, no tienen la menor idea porque se las han relatado, salvo que les haya tocado de cerca la pérdida, la desaparición. Bueno, pero si no, es como se la cuentan, y ustedes saben que la historia la cuentan quienes ganan, como dice la canción, pero hay otra historia. Y de a poco se va develando lo que ocurrió, pero había que haberlo vivido. Y ustedes lo pueden leer en un libro, en un relato, pero otra cosa es haberlo vivido. La persecución, el exilio o el autoexilio, la muerte de amigos. Miren, ahora está el celular. Antes usábamos unas libretitas de papel con espiral de alambre para anotar las direcciones de los amigos, conocidos, los teléfonos. Llegábamos a tener, por allí nos agarraba la policía porque tenías que andar con los documentos por la calle. Nos llegaba a agarrar la policía y nos veía algún nombre, algún nombre, era motivo de desaparición. Yo me salvé raspando. He sido testigo de matrimonio de una pareja de amigos del alma, en Viedma, cuando estábamos en esto, fue en Buenos Aires, que ambos pertenecían en los incipientes comienzos de montoneros, antes que pasen a la clandestinidad. Eso hubiese sido motivo solo para que yo no esté frente a ustedes. Así que, viste, no nos enganchemos con tanta violencia y no aceptemos las verdades absolutas. No existen. Eso no significa que el camino correcto esté hacia un lugar. No, ni tampoco claudicar en nuestros pensamientos, en nuestras posturas, en nuestras convicciones. No, es simplemente entender que la otra parte puede tener algo de razón. Y cuidadito con que se confundan mis dichos, porque no soy ni peronista, ni radical, no, no, soy un hombre de izquierda, que uno mira desde lejos lo que está ocurriendo. Por eso digo, hay que tener respeto hacia la otra parte y la intolerancia va muy, muy de la mano con el abuso, con el maltrato, con la violación. Van de la mano. Son hilos muy delgados. Cuando vos no aceptás a la otra parte, la estás ninguneando, significa que la otra parte no existe, no vale, no cuenta, no importa. Solo importa lo que vos decís. Esa es la intolerancia. Y eso lo estamos viviendo. Lo estamos padeciendo. Tengo un amigo que es como un hijo menor, un hermano menor. Y tiene su preferencia hacia la ideología que en este momento gobierna el país. Y discutimos muchas veces, ¿saben? Discutimos tantas horas, pero tomando una cerveza, fumando un cigarrillo. Y después nos vamos a comer juntos, porque lo adoro, lo amo, es mi amigo. Y a veces coincidimos y otras veces no. Bueno, eso es democracia, el respeto. Y los partidos políticos que se están disputando, uno en el poder y otro en la oposición, no nos están respetando. Todo el mundo se justifica. ¿Vieron ese común denominador que hay? Ah, no, es el otro. No, yo no fui. No, no, no. Ah, no, pero como el otro lo hizo, yo también lo hago. Ya tengo las bolas infladas de escuchar esas frases. Y tengo miedo, porque como lo hablo a veces con Ariel, tengo miedo de que esto termine mal. Porque yo ya lo viví. Y no es que tenga miedo que vuelvan los milicos. No. Temo un enfrentamiento entre conciudadanos y que haya una violencia que no se pueda detener. Bueno, quería compartirlo. Disculpen si por ahí me excedí un poco, pero bueno, tengo que reemplazar o tengo que modificar a lo mejor. Depende de ustedes lo que opinen. El hábito de la radio. Los editoriales que yo hacía en el grito del silencio todos los días. En una radio, en Chipoleti, que cuando se perdieron las elecciones y ganó Macri, me echaron. Porque yo no era afín. No con Macri, por favor. Pero como yo no era afín a la ideología de esa radio que está ubicada en una biblioteca en Chipoleti, me dijeron hasta que ahí era el programa más exitoso, el que más convocaba. Y yo por ellos, dos años trabajando gratis. Porque no me interesaba cobrar, porque yo vivía otra cosa. Bueno, esa es la intolerancia. De allí, a todos los pasos que le dije a la dictadura, así. Buen fin de semana. Pásenla lindo. Y disfruten. Que hay una sola vida. Al menos no está comprobado que haya otras cosas más. Tengo que poner el dedo ahí. Ahí está.